Excelente disfraz, Joe. ¿Eres Franklin Roosevelt? No, soy el nadador olímpico Mark Spitz. Ah, ¿como si hubiera caído fuera de la piscina? No, soy Mark Spitz normal. ¿Eres Stephen Hawking en la playa? No, soy Mark Spitz. Ganó siete medallas de oro. Ah, ya entendí. Eres Magnum discapacitado. ¿Qué soy? Bueno, soy Magnum lisiado.